El primer día que la Junta se nombró, tanto yo como Jennifer González hicimos nuestro acercamiento, establecimos comunicación con los miembros de la Junta. Yo estoy interactuando con la Junta, antes que el mismo gobierno. Elías Sánchez, director de campaña del candidato, proveyó la correspondencia enviada por el candidato a la Junta de Control Fiscal, así como la respuesta recibida por Rosselló. Las cartas con fecha de 1 de septiembre muestran que dos de los siete integrantes de la Junta de Control Fiscal, el presidente José Carrión y David Skeel, acusan recibo de la carta enviada por Rosselló, sin más. El presidente de la Junta, José Carrión, indica en el correo, Dr. Rosselló, thank you and representative González for this communication. Regards, José. Por su parte, David Skeel. Otro de los integrantes contestó, La afirmación categórica de Rosselló que está interactuando con la Junta es exagerada. Esta expresión de Ricardo Rosselló es diferente a otras porque surgió de una entrevista en el programa de Rubén Sánchez en WKQ, en radio. Nos pareció que era muy relevante porque el tema de la Junta de Control Fiscal es probablemente el tema más importante para el país en este momento, así es que decidimos chequearla. ¿Cómo fue ese proceso de verificación o de validación? Si es que era cierto lo que le estaba diciendo o era falso en cuenta? Bueno, lo primero que nos preguntamos era si en efecto él tenía con qué sostener que había una comunicación con la Junta, si es que le pedimos las cartas que él alegadamente había enviado a la Junta, las cuales nos proveyó su comité de campaña de inmediato. Sin embargo, le pedimos al comité de campaña también las respuestas que alegadamente él había recibido y que daban cuenta de que había un intercambio de información entre ellos. Y tardaron muchísimo en proveerlas, pero finalmente pudieron proveer los correos electrónicos de dos de los siete candidatos de la Junta, los cuales le contestaban dándole un acuse de recibo de las cartas. Esos miembros de la Junta eran José Carrión, el presidente de la Junta, y David Skill, otro de los integrantes de la Junta. Y la oración que le comunicaban básicamente era dándole las gracias por su comunicación, pero no había ninguna otra información en esa comunicación. Que se desprendiera de esa comunicación. Y esa fue la única respuesta que ellos pudieron proveer. Esa fue la única respuesta. Esos dos correos electrónicos, que son básicamente un acuse de recibo. Y a la luz de esa información, ¿cuál es el resultado al que se llega? Bueno, a nosotros nos parece que sí es verdadera, pero es exagerada. Porque se está tratando de hacer una proyección de cuando tú dices que tú estás interactuando con una persona, se presume que estás intercambiando información, impresiones, puntos de vista. Y la realidad es que al momento en que se hizo este chequeo, eso no había ocurrido. Y Ricardo Rosselló reiteró esta frase en varios medios de comunicación. Así es que nos parece que quiso proyectar algo que partía de una base cierta, pero que fue exagerado. ¿Cómo Anális te evalúa esto? ¿Es una estrategia del grupo que rodea al señor Ricardo Rosselló? Bueno, para mí claramente es una estrategia. Fíjate que no hay nada en el proyecto, en la ley de promesa que establezca la posibilidad de una comunicación fluida entre la Junta y el gobernante. De hecho, el gobernador o gobernadora lo que se prevé es que pueda tener una voz, no un voto en la Junta, cuando la Junta lo consulte para determinados asuntos. O sea, no es un rol activo el que se prevé. A mí la impresión que me da es que Ricardo Rosselló quisiera proyectar en la gente que él tiene la capacidad de inducir un diálogo a esa Junta. La base de la ley no da para eso y tampoco la práctica, porque se demostró cuando se coteja que él sí envió una comunicación haciéndose disponible para dialogar y acusaron recibo. Lo que hay es dos correos electrónicos donde se acusa recibo de la comunicación, pero no es que haya entrado en un diálogo fluido con la Junta. ¿Esta acta prevé la posibilidad o el espacio para que la sociedad civil u organizaciones profesionales puedan entornar algún diálogo o no? De ninguna manera, no hay ningún diálogo. Es bien importante que todos los puertorriqueños entiendan cómo es que va a funcionar la Junta. La Junta es un ente que fue creado con una encomienda fundamental. Esa encomienda es estabilizar las finanzas de Puerto Rico y encontrar cómo pagar esa deuda. Esa es la encomienda fundamental de la Junta. En ese proceso se le pide, la Junta le va a pedir al gobernador que someta un plan que la Junta considerará, que puede seguir o no seguir. Es decir, si la Junta no está satisfecha con el plan recibido, puede hacer su propio plan, establecer sus propias prioridades y ejecutarlo. No hay ningún espacio previsto de diálogo de la Junta ni con funcionarios gubernamentales de Puerto Rico, ni con sociedad civil, ni con expertos puertorriqueños en los temas de la deuda. Es decir, la comunicación es unidireccional de la Junta hacia aquellos entes que tengan que implementar lo que ellos han decidido que hay que hacer. Sí, la Junta tiene el poder de pedir, de recabar información. Ese poder está muy claramente establecido en la ley. Puede solicitar información de organismos gubernamentales, de organismos de diverso tipo, para ellos desarrollar las políticas que quieren llevar adelante. Pero no es que abren a un diálogo con la sociedad puertorriqueña sobre las políticas que se van a implementar. Entonces, ¿cómo evalúa esta cita de yo ya estoy interactuando con la gestión? Bueno, la evalúo como una estrategia de campaña. En una campaña, los candidatos suelen echar mano de lo que pueden para proyectar una imagen. Él claramente quiere proyectar una imagen de que tiene la capacidad, digamos, lo que creo que quiso proyectar es que tiene la capacidad de levantar el teléfono, llamar a la Junta y decirle, muchachos, yo creo esto, yo creo lo otro. Eso no está contemplado en la ley. En el caso de la citada de Alexandra Lugaro, que también tiene que ver con la Junta, Alexandra Lugaro dice, es bien importante destacar... Para un segundo, vasca ahora con el segundo caso. Sí, sí. Para, no te seguimos. Gracias.